Hola, soy Antonio Fernández Alonso de elseodelosanillos.com y en este vídeo vamos a continuar trabajando con el Google Tag Manager esta vez para ver cómo publicar las nuevas etiquetas que hemos creado en el contenedor Aquí están las etiquetas que habíamos creado para Google Analytics y para Facebook Ads junto también con la variable de configuración de Google Analytics Todo esto en Google Analytics se trabaja dentro del espacio de trabajo para este contenedor Ahora mismo solo tenemos un espacio de trabajo, puesto que solamente lo estamos haciendo para un usuario Si hubiera varios usuarios o varios equipos de trabajo, pues cada uno podía trabajar en un espacio de trabajo con sus correspondientes etiquetas, sus correspondientes scripts de seguimiento y cada uno de ellos podía trabajar de forma independiente del resto sabiendo que no van a interferir mientras hacen el trabajo Ahora bien, uno de esos equipos o de esos usuarios cuando haya terminado el trabajo o solamente si es un usuario en el momento que quiera que estos cambios sean visibles en el sitio web hay que publicarlos a través de enviar Ahora mismo aquí nos está diciendo que este contenedor no está publicado y claro, al no estar publicado, pues estos cambios no son visibles Bueno, pues lo que tenemos que hacer es pulsar el botón enviar y debemos indicar que es lo que queremos hacer Si lo queremos publicar o simplemente crear una versión Es decir, le podemos pulsar crear versión si queremos simplemente guardar versión de esos cambios para continuar haciendo más cambios y tener esta versión por si la queremos recuperar en el futuro o ya crear la versión y publicarla para que sean visibles en el sitio web Bueno, pues le damos un nombre a la versión vamos a ponerle pues hemos puesto Google Analytics pues vamos a poner Google Analytics más Facebook Ads y aquí vamos a poner pues actualización de los scripts Muy bien Siempre es bueno que pongamos un nombre y una descripción a la versión pues si alguna vez necesitamos recuperarla pues sepamos un poquito a qué se refiere Aquí, pues nos explica cuáles son los cambios que se van a reflejar en el espacio de trabajo y ya está ya no tenemos que hacer nada más que pulsar el botón publicar Bueno, y ya está ya lo tenemos publicado nos está aquí indicando que la versión 1 Google Analytics y el resumen de la versión se han creado dos etiquetas, una variable una descripción de todo eso así que aquí tenemos un resumen de la versión que hemos publicado que en cualquier momento podemos consultar y si nos vamos al espacio de trabajo pues vemos efectivamente que ya está publicada la fecha de publicación quién lo ha publicado y bueno, podríamos seguir trabajando pues con otros espacios de trabajo en caso de que hubiera más de un espacio de trabajo en el momento de publicarlo ya eso es otra faceta que tiene Google Tag Manager nos permite comprobar que no haya conflicto es decir, que no haya etiquetas que se puedan interferir entre ellas nosotros aquí podríamos ahora mismo pues añadir nuevas etiquetas y siempre podremos consultar la etiqueta la versión que tenemos publicada pues yendo a la pestaña versiones viendo la que está publicada y bueno, pues consultando pues si no nos acordamos que es lo que había en ese contenedor y las variables o etiquetas que se estaban utilizando y bueno, esto es todo esto es lo necesario para que los cambios que hagamos en Google Tag Manager sean visibles en nuestro sitio web espero que el vídeo ha sido de vuestro agrado y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!